...arrojó resultados positivos. Hay unas 500 bochas de cocaína que se venden cada una entre 20 y 30 pesos. Pero además, el matrimonio que ahora está detenido vendía marihuana en pequeñas dosis que le servía a los consumidores para convertirlos en los denominados porros. Fue en la cerámica, en una humilde vivienda, pero con una gran cantidad de electrodomésticos, celulares y electrónica de última generación. En la fecha se percibió a irrumpir con orden de allanamiento y se percibió la detención de una pareja de 28 y 24 años respectivamente, y un menor de edad de 16 años se encontraba en el lugar donde por infracción a la ley 23.737 fueron detenidos en comunicado. Se ha secuestrado gran cantidad de droga, lo que es cocaína, en estado compacto hay un pedazo medio ladrillo y hay gran cantidad de bochas, más de 500 bochas diseminadas, aproximadamente de 1 o 2 gramos cada una, como también marihuana, en pequeñas bochas, hay unas 100 bochas de marihuana aproximadamente. Sorprende el secuestro de dinero en efectivo, donde no solo hay billetes, unos 2.000 pesos, sino monedas y en gran cantidad. Lo que duele de solo pensar quiénes fueron los que las traían para poder comprar las sustancias ilegales. Gran cantidad de dinero en efectivo, muchos celulares de alta tecnología, llama la atención mucha cantidad de monedas que guardan esa gente en bolsa, bueno, de eso se ve a la gran juventud que consume, sobre todo cuando hay lugares que venden marihuana, que es la droga más barata, donde procede a juntar las monedas, como bien usted decía, para poder adquirir el material. La mujer detenida tiene 28 años y su pareja 24, y está embarazada de 8 meses. La venta de drogas era de manera encubierta con este kiosco, donde recibía a sus clientes y en el que fingía su verdadera actividad comercial. Es un kiosco, estaba la fachada disimulada por un kiosco, donde vendían masitas y guerrillas, era constante el movimiento de personas que venían de la barrera como de afuera. Muchas veces, bueno, paraban sobre el camino los granaderos, los vehículos, y entraban los transeúntes caminando hacia aquí para hacer la adquisición del material estupefaciente. Lo hemos visto en los últimos tiempos, que estas personas tratan de disimular su actividad ilegal, con una actividad ilegal como para que no llame tanto la atención la concurrencia de jóvenes hacia el negocio. No hizo falta el apoyo de la brigada de infantería, y tampoco hubo resistencia por ninguno de los propietarios ni agresiones de vecinos.